Buenas tardes, quiero comentar y hacer extenso un poquito el comentario de nuestro delegado. Esta gestión, cabe resaltar la que se hizo de la administración anterior, pero que es culminada con éxito y con el esfuerzo de la dirección en conjunto con el ciudadano presidente. Es bien importante esa parte porque no se pueden dejar proyectos tirados, sino tienen que continuarse y creo que eso al final del periodo cuenta mucho. Por eso se resalta en esta ocasión el apoyo que incondicionalmente realizaron en la nueva administración para darle el seguimiento y aquí están los resultados. Entonces, sí amplío el comentario un poquito. Gracias, presidente, por contar con un equipo de trabajo que dio resultados y que esperemos que siga por el mismo camino, la misma ruta. Y comentarles que por parte del gobierno del estado también el apoyo es del 50% en el costo del material, del fertilizante. Y vamos a ir trabajando en más programas. En esa parte habrá programas que serán 100% subsidiados y habrá otros que habrá que tener un subsidio menor o algún costo al 50%. Mil gracias de verdad a todos los productores que hoy van a llevarse este fertilizante y como dijo nuestro delegado, no dejen de asistir a las ventanillas por cualquier duda, por cualquier propuesta o petición. Es bien importante la comunicación porque es importante que al rato después muchos no se enteran y ustedes como productores vecinos de mismos colonos de sus hectáreas, de sus parcelas, avísenle a la gente que el gobierno del estado está preocupado y trabajando en favor de cada uno de ustedes y más con este problema de las lluvias torrenciales. Pues de antemano una vez, la verdad, que bueno que ustedes van a recibir este material. Aprovechenlo y hay que darle para adelante. Gracias.